Para alguna gente el color amarillo es maldito y por otros el número 13, mi signo de la maldición es Wembley, Wembley Stadium. Jugué seis finales en Wembley y nunca conocía la victoria. Pero para el Barça no es tan maldito. Su primer Copa Europa la consiguió en Wembley Stadium en 1992. Pero este Wembley ya no existe. Para mí, yo estoy encantado que no exista. El nuevo Wembley, sí es cierto, es sobre el mismo terreno. Pero la verdad es que cruzamos todos nuestros dedos de que el FC Barcelona puede ganar la Copa Europa ante Manchester United. Y al menos espero que en esta ocasión saldré yo del estadio con una sonrisa. Nunca he salido de ese estadio con una sonrisa. Tanto que me acuerdo, una vez retirado, viendo la televisión en casa, había un concurso que rezaba unas preguntas. ¿Quién es el único jugador que ha jugado seis finales en Wembley y nunca conoce la victoria? Y yo iba pensando, pensando, y yo no estaba, y fue yo, y fue yo. No me había dado cuenta. La verdad es que nunca pensaba que eran tantas las veces que fue a Wembley y volvía con las manos vacías. Wembley y volvía con las manos. Wembley y volvía con las manos.